Integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense condenaron el hecho que el local en donde está sirviendo de acopio de medicinas para personas afectadas por el huracán ETA amaneció este miércoles asediado por la policía y civiles en motocicleta. Unidad Médica Nicaragüense es una organización gremial y de carácter humanitario. Ante la inminente llegada del huracán ETA al territorio nicaragüense, el día lunes 2 de noviembre emitimos un comunicado donde disponíamos toda nuestra estructura organizativa en función de apoyar a nuestros hermanos de la costa caribe, quienes serían los más impactados por los efectos directos del huracán. UMN dispuso su sede para el acopio de medicamentos e insumos médicos para hacerlo llegar a nuestros hermanos de la costa caribe. Una vez más, ante las acciones de solidaridad del pueblo organizado, la dictadura de los Ortega Murillo responde con asedio e intimidación, utilizando las fuerzas policiales y parapoliciales el día de hoy, miércoles 4 de noviembre, estas fuerzas represivas han impedido el acceso a la sede de UMN del personal médico y administrativo. No obstante, reiteramos nuestro compromiso con nuestros hermanos de la costa caribe. Vamos a continuar nuestra labor de acopio de medicamentos y víveres y vamos a llevarlos a nuestros hermanos. No obstante, ninguna acción represiva va a detenernos. En unidad médica nicaragüense, como profesional de la salud, vamos a cumplir con nuestro mandato de ayudar a quien nos necesite. Demandamos que se nos permita el acopio en las instalaciones de nuestra sede. Para Noticias 12, Castalia Zapata.